El Cóndor Pasa Los estudiantes opinan, hacia donde se enfocan los estudiantes de administración de empresas Nuestro tema, la esquizofrenia, el mundo de los dementes También, información de nuestra máxima casa de estudios Aquí, en Presencia Universitaria Pues estamos de plaza celebrando en México Un aniversario más de la independencia de nuestro país Y hay cuatro fechas importantes en este mes Por eso se le denomina el mes patrio El 13, el 15, el 21 y el 23 de septiembre Son fechas satisfactorias para todos los mexicanos en la historia Siempre es interesante conocer la historia de todo lo que ha pasado en el mundo entero Cómo se ha forjado un pueblo Cuáles han sido sus evoluciones o sus retrocesos Así nos pasa también con la tecnología y con la ciencia Múltiples y de gran utilidad han sido los beneficios que ha traído consigo el acero Esta es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono Convirtiéndolo en material dotado de elasticidad y dureza Hacia el año 1000, antes de Jesucristo Ya se fabricaba el acero en el Medio Oriente y en la India Al forjar el hierro con martillo Los artesanos endurecían la superficie de sus herramientas y armas Calentándolas en carbón de leña al rojo vivo Consiguiendo una especie de piel de acero en su superficie De esta manera fabricaban espadas, puñales y cinceles recubiertos de acero Que resultaban más duros y resistentes que las del hierro puro Sin embargo, al paso del tiempo fue perfeccionándose la manera de hacer este material Y en la India, en el año 200 antes de Jesucristo Se inventó un nuevo método para producirlo Este consistía en colocar trozos de hierro carbonado En un recipiente de arcilla cerrado o crisol Calentándolo intensamente en un horno De esta forma el carbono se distribuía gradualmente a través del hierro Produciendo una forma de acero mucho más uniforme y resistente A pesar de todo el provecho que se obtenía La fabricación del acero siguió siendo una actividad de relativa importancia Fue hasta el siglo XVIII que aumentó su demanda para la fabricación de maquinaria Durante la revolución industrial Los esfuerzos se concentraron en la producción de enormes cantidades de hierro Colado y forjado debido a la creciente demanda de máquinas Ferrocarriles y buques de vapor Henry Bessemer patentó en 1856 Un método más barato para fabricar acero en gran escala Consistiendo en que un chorro de aire atravesaba el hierro fundido Y quemaba todo el carbón necesario para obtener el acero Bessemer construyó un recipiente cónico de acero Forjado de ladrillos refractarios al que llamó convertidor El hierro ya fundido se vertía en el convertidor Situado en posición vertical Y se hacía pasar aire a través de orificios abiertos en la base El soplado que duraba unos 20 minutos resultaba espectacular Ya que producía exageradas llamaradas y humaredas Después del soplado se inclinaba el convertidor para vaciarlo Con este método se consiguió por primera vez la producción en masa de acero Resultando a un costo inferior la fabricación del acero de crisol E incluso que el hierro forjado Pero no todo era perfecto en este método Ya que este acero resultaba quebradizo por culpa del oxígeno absorbido Esto se solucionó a ellos más tarde gracias al esposés Robert Merchetti Al añadir el magnesio después del soplado Para que se combinara con el oxígeno excedente en el acero Con lo que se evitó la fragilidad y resultó más fácil de trabajar A este nuevo producto de hierro con bajo contenido en carbono Se le llamó acero suave En 1864 se inventa un nuevo método de producción El horno de solera Que consistía en precalentar el aire inyectado a los hornos para mayor efectividad Estos dos procedimientos cubrieron la necesidad de la población El siglo pasado y la mitad del siglo XX Hasta que en 1950 fueron sustituidos por el proceso del oxígeno básico Debido a que el hierro fundido que procedía de minerales europeos Solía contener un exceso de fósforo No era apropiado para convertirlo en acero Con el procedimiento de Desemers O por el de la solera Ya que esos hornos estaban revertidos de sílice En 1877 los ingleses Percy, Sidney, Hilchers Revistieron los hornos con sustancias no ácidas Y añadieron cang durante el proceso Para que se formara una capa que llevara consigo el fósforo A finales del siglo XVIII Los metalúrgicos comenzaban a producir diferentes tipos de acero Para aplicaciones especiales en la ingeniería Logrando que con la mezcla de diferentes aditivos Se mejorara la calidad del acero Los aceros al magnesio son duros y resistentes al desgaste Utilizándose para ello en máquinas excavadoras El magnetismo de acero al silicio resulta más valioso En transformadores, generalmente en generadores de motores El acero contiene tuxteno y cromo Conserva su pureza incluso al rojo vivo Resultando óptimo para herramientas constantes de gran velocidad Paul Herald inició en 1902 la producción comercial del acero en horno eléctrico Este método logró un acero más puro que aquel que había estado en contacto con los gases de combustión E inclusive se podría añadir mineral de hierro para alternar su composición Y cal o espato, fluor, para absorber cualquier impureza En 1908 Henry Ford inició el uso de la chapa de acero en la fabricación de su modelo T Uno de los aceros más útiles El acero inoxidable tuvo su origen gracias a los trabajos del inglés Harry Perlin Que descubrió en 1913 que el acero con aleación de cromo no se oxidaba Una fábrica de acero situada cerca de las ciudades de Linz y Donowitz en Austria En 1948 desarrolló el proceso oxígeno básico o LD Utilizándolo oxígeno puro en lugar de aire para los procesos de refinado del acero Este método se realiza en un recipiente de forma semigrante al convertidor de Bessemer En él se introduce hierro fundido y chatarra de acero Y se proyecta sobre la superficie una corriente de oxígeno a velocidad supersónica De esta manera el carbono y las impurezas se queman rápidamente La utilización de este acero reemplazó rápidamente a los demás en casi todos los campos Aumentando la precisión de las máquinas, las herramientas y la resistencia de los railes y los cascos de los buques Asimismo la construcción se vio ampliamente beneficiada Ya que las planchas y vigas de acero podrían producirse ya en cantidades colosales Para construir puentes de espectas líneas El primer rasgacieros construido en 1885 en Chicago Se levantó usando vigas de acero y de hierro en su estructura En 1950 se introduce la fundición continua Que consiste en que el acero fundido se vierte en un molde vertical Y se enfría por medio de corrientes de agua a medida que desciende Al llegar al fondo pasa sin interrupción a un tren de laminado horizontal Donde se corten planchas del tamaño requerido Debido a la gran resistencia, durabilidad y elasticidad de este material Pronto se adoptó en todo el mundo la estructura del acero Que con el tiempo hizo posible en 1973 La construcción del rascacielos más alto del mundo La Torre Sears De 440 metros en Chicago Por otra parte También se logró la construcción de puentes colgantes Suspendidos de cables Formados con haces de alambre de acero La alineación del acero con el cromo Contiene en la actualidad También níquel Que resulta de gran utilidad en el hogar Para las baterías de cocina Y en las fábricas de productos químicos Que causan corrosión Asimismo Tiene otros usos cuando se encuentra recubierto de zinc Como es la utilización de este en los jardines Y cuando está cubierto de estaño y hojalata Tiene su máxima aplicación en la industria de alimentos enlatados A medida que avanza el siglo XX Las industrias del automóvil y la naval Se han convertido en dos de las mayores consumidores de acero Anualmente Se producen en todo el mundo Alrededor de 800 millones de toneladas de acero Destinado a una gran diversidad de usos La importancia del acero Como materia prima para la ingeniería Es incuestionable Como lo es el hecho De que el acero Vino a construir Una sociedad moderna y segura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Interesante, ¿verdad? Siempre es interesante ahondar en nuestro pasado histórico en todas las áreas Ahora vamos a presentarles a ustedes una sección muy agradable Música e imagen Hoy tenemos El Cóndor Pasa Música e imagen 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 Música e imagen